La historia de la imagen en movimiento ya tiene un interesante recorrido. Desde las pinturas rupestres que representaban escenas hasta los primeros experimentos con fotogramas, la fascinación por ser animador sigue creciendo y encontrando a nuevos adeptos cada día. Hablamos de un medio que goza de gran popularidad y desde un punto de vista más cinematográfico o artístico, sus propiedades nos permiten contar historias de maneras que la imagen real simplemente no podría. La pregunta es, ¿cómo ser un buen animador? Aunque este video quede solamente como un resumen del tema, voy a tratar de abordarlo lo más correctamente posible. Existe un conocimiento fundamental para quienes deseen incursionar en este mundo, estoy hablando de los 12 principios de la animación y quiero hablar brevemente de cada uno de ellos, así que vamos desde el comienzo. ¿Qué son estos principios y de dónde provienen? Tenemos que empezar remontándonos a la era durada de la animación, un periodo de esplendor que casualmente coincidió con la era dorada de Hollywood. Iniciaría en 1928 con la llegada de los primeros dibujos animados con sonido y terminaría en 1973 con el cierre de Walter Lange Productions, la legendaria productora que creó personajes tan clásicos como el pájaro loco o Andy Panda. Es sabido que durante este periodo la productora Walt Disney Animation se hizo un nombre en la industria con filmes tan emblemáticos que van desde Blancanieves, Pinocho, Dumbo, Bambi y muchos otros. A medida que los intereses de la productora se expandían allá por 1950, Disney empezó a delegar mayores responsabilidades a sus colaboradores más cercanos. Así nació la figura de los 9 ancianos de Disney, que en realidad no eran tan viejos por aquellos días, la mayoría rondaba los 40 años. Todos y cada uno de estos 9 señores habían sido animadores y su legado en Disney se sigue sintiendo a día de hoy, tanto artística como administrativamente. En pocas palabras, fueron ellos quienes establecieron estos 12 principios de los que estoy a punto de hablarles. Principios que tienen por objetivo lograr animaciones más realistas o en otros términos, más agradables al ojo humano. Algunos de ellos se basan directamente en la física, mientras que otros se nutren de conocimientos artísticos proveídos por otras disciplinas como la fotografía o el cine, incluso abarcando áreas más complejas como el tempo o el atractivo de los personajes. Por todo esto es común que también se refieran a ellos como la biblia de la animación, ya que aún habiéndose pensado para la animación tradicional dibujada a mano, mantienen su relevancia en otros estilos como la predominante animación digital, el stop motion o la animación 3D. Ahora bien, estos principios no fueron conocidos por el público sino hasta 1981, cuando dos de estos 9 hombres, específicamente Frank Thomas y Olly Johnston, publicaron el libro La ilusión de la vida, animación de Disney. Los dos habían trabajado en Disney desde mediados de los años 30 hasta 1978. Probablemente sean los dos animadores más representativos de aquel grupo de 9 hombres, siendo considerados como auténticas leyendas en este medio. Frank Thomas fue el responsable de animar a la madrastra de Cenicienta, a la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas y al Capitán Garfio en Peter Pan. También es el responsable de la famosa escena del espagueti en La Dama y el Vagabundo. Olly Johnston, por su parte, empezó su carrera como artista asistente en Blancanieves y se encargaría de animar varios de estos personajes secundarios como Mr. Smee en Peter Pan o a las Hermanastras de Cenicienta. Tras esta breve introducción, vamos a lo que vinimos. ¿Cuáles son estos 12 principios? Principio 1. Estirar y encoger o Squatch and Stretch. Seguramente el principio más importante y es aplicable a cualquier cosa que queramos animar. Consiste en deformar, comprimir o expandir aquello a lo que estamos dando movimiento, desde un objeto simple como una figura geométrica o hasta cuerpos más complejos, como la musculatura de un personaje. El fundamento de este principio es dar volumen y peso a nuestra animación, dotando de flexibilidad y elasticidad a nuestro personaje y atendiendo siempre que el volumen permanezca inalterable cuando se estire o se encoja. A simple vista puede parecer que se trata de un recurso para generar un efecto cómico, y si bien esto es en parte cierto, lo que determina su grado de comicidad dependerá en gran medida de lo que el animador en cuestión desee lograr. Por eso es bastante común que uno de los primeros ejercicios para un animador novato sea el de animar una pelota rebotando. Es una práctica simple pero que sirve para adentrarse en este principio. Si nos fijamos cuadro por cuadro, veremos cómo la pelota sufre un estiramiento mientras está cayendo, al chocar contra el suelo sufre un encogimiento y luego vuelve a estirarse para ganar impulso. Y eso es todo, tan simple como estirar y encoger. Aplicado a cuerpos que pasan del reposo al movimiento, se puede usar para representar un cambio brusco de dirección o también para representar el sobresalto de un personaje. La utilización de este recurso puede decirnos mucho tanto de las físicas como de la caracterización de nuestra animación. Principio 2. Anticipación. Como su nombre lo indica, consiste en una acción previa a una acción mayor, por lo general en sentido contrario y sirve para preparar a la audiencia y dar más realismo al movimiento. Por ejemplo, si un personaje va a lanzarse a toda carrera, lo primero que hará será tomar impulso, o si va a golpear algo, inclinará los brazos hacia atrás. La anticipación puede ayudarnos a entender mejor las dimensiones físicas en las que se desenvuelve nuestro personaje, aunque en ocasiones puede ser usado simplemente para dar mayor carisma a un movimiento. Principio 3. Puesta en escena o staging. Así como en el teatro o en el cine se busca centrar la mirada del espectador en lo que está ocurriendo en ese momento, la animación atiende a esta misma necesidad. Thomas y Johnston lo definen como presentar cualquier idea de forma completamente clara sin lugar a dudas. En pocas palabras, este principio consiste en dirigir la mirada hacia el punto de interés, pero también puede estar relacionado a la sensación que se quiere generar en el espectador. Si estamos ante una escena de terror, la iluminación suele jugar un papel fundamental, el lugar desde donde se proyecta la luz dice mucho del carácter de la escena en cuestión. Pero también se tienen en cuenta las reglas de composición como la ley de la mirada o la ley de los tercios. Incluso el encuadre o la angulación de la cámara puede decirnos mucho de lo que un personaje está pensando o la situación que están viviendo. En esta escena de Up, por ejemplo, cuando Charles Munt se revela como villano, el plano se cierra sobre su figura para resaltar su aspecto amenazador. Otro ejemplo puede ser este, donde el escenario nos deja en claro que este personaje acaba de pegarse un panzazo. Del lenguaje fotográfico, la animación también ha adoptado el uso del foco para dar dinamismo a la imagen y mantener la atención en lo que es relevante, como ocurre por ejemplo en esta escena de Wally donde el foco pasa de la llama al protagonista. Otro detalle a tener en cuenta es el uso del color. Sabemos que los colores pueden tener una lectura simbólica o representativa y también pueden servir para transmitir sensaciones. Un ejemplo es la escena de la canción de Scar, donde la invasión de colores verdes y rojos simbolizan los perversos planes de este villano. Por otro lado, en Ratatouille impera un tono rojizo en las escenas que transcurren dentro de la cocina justamente para transmitir esa sensación de calidez, ya que el rojo es un color cálido. Si le hiciésemos un retoque de color a la escena, tornándolo más frío, el efecto que se obtiene es totalmente distinto. Lo mismo ocurre en escenas que buscan transmitir frío con el predominio del azul. Apliquemos el mismo retoque y la intención cambia por completo. Pero nada de esto tendría el efecto esperado de no ser por el tratamiento del personaje. En animación es bastante común que los animadores actúen sus escenas para tener referencias visuales. Como se podrán imaginar, la gracia de un personaje radica en la forma en la que se mueve. Si tenemos en cuenta que este principio busca que la idea quede clara sin lugar a dudas, entonces la proyección actoral ayuda bastante. Veamos algunos ejemplos, como este personaje que está listo para lanzarse a la acción. Este otro manifiesta malévolas intenciones en su forma de caminar, o como este ratoncito que claramente tiene hambre. Principio 4. Animación directa y pose a pose. Esto tiene que ver más bien con la animación tradicional, es decir, la que se realiza con dibujos a mano. Sabemos que para lograr una imagen en movimiento necesitamos un total de 24 cuadros por segundo, es decir, 24 poses que deben dibujarse. Así que la animación directa, como su nombre lo indica, es ir dibujando cada pose de manera lineal, desde un principio hasta un final. Este tipo de animación es buena para llevar a cabo las transiciones, ya que otorga mayor fluidez y dinamismo al movimiento del personaje. Por eso se prefiere esta técnica en animaciones de corte más realista. Eso sí, hay una desventaja y tiene que ver con que de esta forma resulta más complicado mantener las proporciones y las poses de una manera convincente. Su contraparte es la animación pose a pose. Esta consiste en dibujar las poses clave o, dicho de otra manera, las posturas más importantes de una acción y luego rellenar las faltantes. Al proceso de rellenar estas poses faltantes se le llama twinning. Este tipo de animación se utiliza para escenas dramáticas o emotivas donde la relación del elemento animado con la composición y el entorno es muy importante. Debido a las ventajas que ofrece cada una, ambas técnicas son utilizadas de manera combinada. Es difícil saber qué tipo de animación se empleó en una escena ya terminada porque es una decisión ligada a la naturaleza de cada producción. Eso sí, no es menor mencionar que el auge de la animación digital y por ordenador ayudaron a agilizar varios de estos procesos. Por ejemplo, el problema de la proporción en la animación directa desaparece con el 3D, así como también existe la ventaja de la animación interpolada en algunos casos de pose a pose. Esto último es determinar la pose de inicio y la pose final y el programa de animación se encarga de completar los frames faltantes de manera automática. Principio 5. Seguimiento y superposición En realidad a este principio se lo conoce en español como acción complementaria y acción superpuesta, pero opté por cambiarles el nombre para que sea más fácil de entender. Ambos están relacionados al principio de la inercia. El seguimiento señala que los distintos elementos de un cuerpo deben seguir su movimiento, incluso cuando este último deja de moverse. Por ejemplo, una frenada brusca no es lo mismo para la ropa o el cabello de un personaje que para el resto de su cuerpo. La superposición por su parte indica que las diferentes partes de un cuerpo se mueven en diferentes rangos. La ropa, la antena de un coche, el cabello, la cola de algún animal o las extremidades de un personaje. Cualquiera de estos sigue el movimiento del cuerpo principal, pero reaccionando a su manera. Veamos un ejemplo de seguimiento en esta escena de Klaus. La señorita Alba hace un movimiento brusco echándose para atrás, pero si nos fijamos en su cabello veremos que éste sigue en movimiento algunos cuadros más adelante, aun cuando el personaje dejó de moverse. Su cabello sigue al cuerpo. Pero con su propio ritmo. Principio 6. Acelerar y desacelerar. Ningún objeto en la naturaleza entra en movimiento o en reposo de forma espontánea, sino que necesita un tiempo para acelerar y desacelerar respectivamente. Esto lo vemos reflejado en la animación cuando un personaje empieza a moverse lentamente y lo mismo ocurre cuando empieza a detenerse. Por eso a este principio también se lo llama entrada lenta y salida lenta. El personaje entra a un nuevo movimiento y sale de ese mismo movimiento. Para lograr este efecto lo que se hace es agregarle más poses clave al inicio y al final, para dejar despejada la zona del medio, que sería el momento en que la velocidad del personaje alcanza su punto máximo. En esta escena de Toy Story 2 por ejemplo, cuando Jesse jala el cordón de Woody, éste parece detenerse unos instantes para luego continuar su movimiento hacia atrás. Es una clara muestra de cómo funciona la aceleración. Por supuesto, una vez más todo está ligado a lo que cada animador desea transmitir. Aprovechando la escena de Klaus que acabamos de ver, quiero que veamos el ritmo en este movimiento. Se darán cuenta que el personaje se mueve a una velocidad uniforme. Y esto es así porque se supone que ya se estaba moviendo antes de entrar a escena y se siguió moviendo luego de salir de escena. Así que para dar tiempo al espectador a familiarizarse con la situación, se recurre más bien al montaje, dejando un aire antes y después de la intervención del personaje. Principio 7. Arcos. Si nos fijamos en el mundo real, los movimientos predominantes son los que siguen una trayectoria circular, y en eso se fundamenta el principio de los arcos. Los movimientos con curvas resultan más agradables a la vista. Sin estos arcos, la animación se siente rígida o mecánica, por lo que la excepción a este principio se da a fin de generar ese efecto. En esta escena de Balto, cuando nuestro cánido protagonista realiza un salto fuera de escena, vemos el principio del arco. Un buen ejercicio para contrastar la utilización de esta técnica es utilizar la animación de dos películas completamente distintas, pero que guarden algún tipo de relación. Por ejemplo, en Robot se utilizó una animación fluida y dinámica. Los arcos están por doquier como se puede apreciar a simple vista. En contrapartida, una película como Wall-E, con un tono mucho más realista, presenta movimientos más toscos y rígidos, pero aún así, los arcos están presentes, solamente que más moderados. En Spider-Verse, los arcos tienen mucho destaque en las escenas de acción, ayudan a transmitir velocidad y complejidad a las peleas y persecuciones. En el príncipe de Egipto, los arcos son más sutiles, porque hablamos de una narración más solemne. Todo depende de la dirección que tome el proyecto en cuestión. El arco es un elemento fundamental en cualquier animación, solo presten atención y los encontrarán. Principio 8. Acción secundaria. Creo que hablo por todos cuando digo que el término acción secundaria no deja mucho lugar a la imaginación. Es agregar una acción extra a la acción principal para dar más valor o mayor peso visual a lo que sea que el personaje esté haciendo. En pocas palabras, las acciones secundarias enfatizan la acción principal. Si la acción secundaria llega a opacar a la principal, es mejor prescindir de ella. Lo llamativo de la acción secundaria es que, aún siendo de menor relevancia, muchas veces llegan a ser tan importantes como la principal ya que son las que definen el estado de ánimo de nuestro protagonista, su personalidad o incluso el tono de nuestra historia. Ahora, una aclaración importante. No se debe confundir con el seguimiento y la superposición. Si bien estas son acciones complementarias, las mismas están ligadas a la naturaleza del movimiento. Es decir, son una consecuencia de la acción principal. Una acción secundaria, en cambio, tiene que ver más bien con la representación actoral. El personaje está representando un papel. Un buen ejemplo lo tenemos en esta escena de las locuras del emperador. La acción principal es que Kron está sosteniendo el frasco de laboratorio. La acción secundaria es el movimiento que hace con los dedos. Este pequeño detalle aporta lo suficiente para entender que el personaje está concentrado en lo que hace. Otro ejemplo lo vemos en de Incredibles. Cuando Mr. Increíble está calculando la velocidad a la que este hombre cae del edificio, hace este casi imperceptible movimiento con los talones. Esta acción tan sutil marca el punto de partida para su acción principal. Una acción secundaria puede ser cualquier cosa, pero siempre debe ir en coherencia a la acción principal y nunca anteponerse a ella. Principio 9. Sincronización o Timing. Aunque parezca complicado de entender, la sincronización es de hecho un concepto sencillo y tiene que ver con la velocidad dentro de la acción. La velocidad se determina por la forma en que distribuimos las poses clave. Si recuerdan lo que dije en el apartado de aceleración, entonces tienen bien en claro este principio. Eso sí, a la hora de distribuir estas poses debemos tener presente aspectos como la masa y el peso de nuestro modelo, ya que esto determinará el impulso que necesitará para moverse. No podemos darle el mismo patrón de movimiento a un objeto mucho más liviano que a otro más pesado. El timing también es determinante para jugar con el humor, las emociones y las reacciones de un personaje. A fines prácticos, una escena triste puede requerir de un mayor timing que una escena de acción. Principio 10. Exageración. Al animar a un modelo, no basta con que sus movimientos se sientan realistas. Es necesario también dotarlo de personalidad y uno de los principales recursos a nuestro favor es la exageración. Esto se traduce en distorsiones del cuerpo al movimiento en un personaje a fin de generar un efecto cómico o dramático. Es un principio bastante curioso porque Disney, al menos en aquellos años, no acostumbraba a utilizar mucho este recurso. Salvo contadas ocasiones, prefirió siempre una línea más bien realista o moderada a diferencia de otros referentes de la animación que sí le sacaron el jugo a esta cualidad, como Chuck Jones o Tex Avery. De hecho, fue este último quien alentó a los animadores a romper el molde realista de Disney para hacer cosas que no se podían hacer con la imagen real. El propio Tex Avery solía decir, en animación puedes hacer cualquier cosa, y su trabajo fue prueba de ello. Veamos entonces cómo funciona la exageración. Un ejemplo que me parece muy interesante en este apartado es Coraje el perro cobarde. Como ustedes saben, Coraje es un personaje cuya principal característica es su cobardía. En cada uno de sus capítulos es obligatorio verlo gritar aterrado, y cada uno de estos gritos es una clara muestra de la importancia de la exageración en este tipo de dibujos animados. Esta exageración casi surrealista deriva de animadores más clásicos que centraban gran parte de su humor en la comedia física. Uno de los mejores exponentes son sin duda los Looney Toons. Su forma de exagerar las situaciones se convirtió en uno de sus principales distintivos. Otros clásicos como Tony Jerry, El pájaro loco o La pantera rosa beberían de esta misma tendencia. La exageración no necesita ser siempre exagerada o extrema. A veces le basta con ser la dosis justa dentro de lo que estamos viendo. En un estudio como Ghibli está presente, pero de forma más solapada. En una película como El cuento de la princesa Kaguya lo vemos solo cuando los personajes demuestran emociones muy fuertes, como el miedo o la sorpresa, agrandando los ojos más de lo habitual. Esto también cuenta como exageración. A veces la exageración va más allá de los personajes a fin de que la intención quede plasmada. Un ejemplo es la película Quien engañó a Roger Rabbit, donde al inicio tenemos la típica escena de violencia animada. En una de esas, Roger sale volando por los aires y quiero que nos fijemos bien en la deformación que sufre el entorno. Prácticamente el escenario se convierte en un plano surrealista. La película más tarde nos deja en claro que este es el lugar físico en el que transcurren los hechos en realidad. De modo que esta deformación es más bien una visión subjetiva del propio Roger para con el espectador. En este caso, la exageración no la sufre solo el personaje, también lo sufre el escenario para acentuar aún más el carácter cómico de la escena. Esto también lo podemos encontrar en películas como El príncipe de Egipto o El jorobado de Notre Dame, donde el tamaño de la arquitectura es exagerada. Cualquier persona que haya visitado estos lugares, aunque sean fotografías, sabe que no son tan grandes como estas películas intentan hacernos creer. Esto es una decisión para acompañar el trasfondo religioso de ambas historias y transmitir una sensación abrumadora. Un detalle a tener en cuenta es que exageración no implica desorden. Si hay muchos elementos en pantalla, debe imperar cierta armonía en los mismos. Un ejemplo es la película de The Mitchells vs The Machines, donde toda la identidad visual del filme se nutre de exageraciones asociadas a los códigos visuales contemporáneos, como emojis, patrones animados, colores supersaturados y demás detalles. Como podemos ver, el concepto de la exageración puede ser aplicado a cualquier cosa. Principio 11. Dibujo sólido o Solid Drawing El dibujo sólido está relacionado a cuestiones como el diseño, el posicionamiento y el movimiento de los modelos. Implica que las formas deben estar pensadas para un espacio tridimensional, por lo que debe existir un buen balance entre su volumen y su peso. También influye en conceptos del dibujo como la perspectiva, el equilibrio y la iluminación. En ese sentido, Thomas y Johnston rechazaron la idea de la simetría ya que sentían que le restaba vida a los personajes. Un buen dibujo sólido no significa un dibujo complejo. Un gran ejemplo lo encontramos en World Walkers, donde el personaje de Robin sería completamente simétrico de no ser por un detalle. La dirección que toma al puente de su nariz nos indica cierta profundidad en su rostro, y prácticamente en ningún momento de la cinta se da una variación. Siempre es con esta particularidad presente. Actualmente con las técnicas modernas de animación es más fácil resolver los problemas que involucra el dibujo sólido, pero un buen animador debe igualmente dominar este concepto, porque da igual si hablamos de animación 2D o 3D. La figura debe pensarse para ser entendida tridimensionalmente. Principio 12. Atractivo o appeal Y el último principio no es menos importante, pero implica cierta estrés artística. El atractivo de un personaje animado es el equivalente al carisma de un actor. La audiencia debe sentir que el personaje es interesante de alguna manera, ya sea gracias a su diseño o a su forma de moverse. Un personaje que no despierta nada en la audiencia no está logrando su objetivo. Por atractivo no nos referimos a un personaje que te caiga bien, como el héroe de una historia. Un personaje odioso tiene su atractivo. Un villano también tiene su atractivo. Disney, por ejemplo, es un mago construyendo villanos. Muchos de ellos terminan siendo incluso más memorables que los propios protagonistas. El concepto tiene que ver más bien con que sea cautivador dentro del terreno en el que se desenvuelve. Acá es un poco difícil cuantificar esto porque hablamos de algo muy subjetivo. Cada persona tiene su propia idea de lo que es interesante, de lo que es bello o simplemente tiene sus propios gustos respecto a personajes. Esta percepción también puede variar dependiendo de la época o la cultura en cuestión, como pasa por ejemplo, si comparamos animación occidental con animación japonesa. Una película que para mí es una maestría en el manejo de la pil es Turning Red, donde los movimientos de las cinco adolescentes dejan bien en claro la personalidad de cada una. Otro ejemplo que me encanta es Balthazar Bratt en The Speakable Me. El sujeto es un villano, pero toda su personalidad está construida en base a la cultura pop de los 80. Esto se nota mucho en su forma de moverse, ya que prácticamente todo lo hace bailando. El videojuego Cuphead también demuestra muy buen dominio de este principio, ya que cada jefe transmite a la perfección su personalidad e incluso su trasfondo. El appeal es utilizado recreando el estilo de animación de los años 30 y el resultado a la vista es altamente satisfactorio. Y esos fueron los 12 principios de la animación. Ahora es momento de un examen final. Vamos a ver la introducción del antiguo show del pájaro loco y vamos a ver cuántos principios podemos identificar. Empezamos con un estiramiento. Los trozos de madera que salen volando y el cabello del personaje entran en la categoría de seguimiento y superposición. El movimiento de cabeza nos señala un buen dibujo sólido. Tenemos una anticipación sutil. Otra vez un buen trabajo de seguimiento durante la parte de los picutazos. Anticipación y estiramiento. Otro estiramiento. Movimiento en arco sin descuidar todo lo ya mencionado. Buen dibujo sólido donde la cabeza apunta a una dirección y el cuerpo va a una dirección totalmente opuesta. Un gran arco mucho más sutil. Anticipación una vez más y la pose final. Así que ya lo saben, un buen animador debe tener presente todos estos detalles sin importar el tipo de animación que cultive. Ahí abajo en el botón donde dice unirse. Ahí van a poder encontrar todos los niveles, todos los precios y demás. Es una forma también de hacer que este canal siga estando activo y a apoyarme y a motivarme a seguir subiendo contenido en esta plataforma. Así que si te interesa, esas dos opciones están ahora disponibles. Si no puedes colaborar monetariamente, no te preocupes. Hay muchas otras cosas que puedes hacer para ayudarme. Como por ejemplo, darle like, comentar y sobre todo compartir este video con tus amigos para que pueda llegar a más gente. Eso ayuda a alimentar el algoritmo para que más gente pueda conocer mi canal, mi trabajo y bueno, venirse para acá y bueno, hacer una comunidad cada vez más grande. Otra forma también es seguirme en mis redes sociales o en mis canales secundarios de stream. Sobre todo porque ahí siempre estoy subiendo contenido. Estoy mucho más activo por ahí que por acá. Así que es también una forma de enterarte cuando voy a subir contenido nuevo en YouTube. Todo está relacionado. Así que también te invito a seguirme en mis otras plataformas. Y bueno, eso ha sido todo por ahora, así que me estoy retirando. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí. Nos estaremos reencontrando en el próximo video. ¿Está bien? Un fuerte abrazo y que estén bien.